El 13 de diciembre de 1937 Nanking estaba en llamas Las últimas tropas chinas nos despejaron el camino de vuelta a la iglesia A nuestra seguridad ¿Quién queda aquí? ¿Las chicas y tú? No nos dejarán vivir, ¿verdad? Recuerdo cuando entraron en la iglesia Las famosas mujeres del río Kinhwai Y su dulce fragancia a maquillaje y perfume Los japoneses no harán daño a los occidentales Quiero que nos saques de Nanking Padre John No soy sacerdote No puedo dejarlas solas Ayúdenos ¡Deteneos! ¡Esta es la casa del Señor! ¡Sois hombres honrados! ¡Portaos de igual forma! ¿Qué vas a hacer? Tengo una idea Con tu ayuda quizá pueda salvar a una de ellas Podemos engañar a los japoneses Es demasiado arriesgado Estas mujeres Tienen tal fuerza y belleza Que jamás morirán Has hecho una labor increíble ¿Te vas a enamorar de mí? Ya lo estoy Cuando esta guerra termine Te encontraré Lo que hoy has hecho Te convierte en héroe Te voy a tener A laורה de mi ¿Qué vas a hacer? Gracias.